Más de 800 mil dólares sobre la vereda, 800 mil en un allanamiento, 200 mil en otro. Lo cierto es que los dos ciudadanos chinos no pudieron contar de dónde salían los fondos, los dos esperaban un traductor y todo esto pasó en un día frenético con allanamientos que iban y apuntaban contra las cuevas. Es una postal que condensa la irregularidad del mercado del dólar blue, que en definitiva es plata negra. Y ahora estos dos ciudadanos chinos a los que detuvieron, que andaban como una especie de salvavidas lleno de plata, ni quisieron dar su documento, están esperando los traductores, ¿saben quién demonios son? Y sobre todo no pueden justificar de dónde sacaron la plata. Pero todavía es más impresionante que los arbolitos que andaban por la City, lo que uno ve cuando se los cruza ofreciendo dólar, dólar, tenían de a 100 mil dólares encima. Y uno dice, bueno, che, con la inseguridad que hay, pueden andar con 100 mil dólares encima. Todos los detalles en los operativos contra las cuevas en esta edición de América Noticias. Y volvieron las pungas de la City. En realidad nunca se fueron. Seguramente vos tenés algún familiar, algún conocido que te dice, me robaron y ni me enteré. No tengo idea cómo me metieron la mano en el bolsillo, me abrieron la mochila. Es que es casi un arte, un arte de la delincuencia, un arte de robar. Lo que hacen estas mujeres, porque eran cuatro que se dedicaban a abrirte el cierre de la mochila y no dejarte nada. Y es uno de los delitos que más molesta a la gente que anda por la Ciudad de Buenos Aires, porque te roban el celular, la billetera. Y lo que es peor, como no usan armas y la justicia considera que recién después de una condena se les pueden computar los antecedentes. Este sí es el caso de la gente que entra por una puerta, sale por la otra. ¿Qué pasa con las punguistas en esta edición de América Noticias? La información es de último momento. Imaginate si recibís un mensaje de tu compañía aérea que te dice directamente, cancelá tu tarjeta de crédito. Bueno, esto le pasó a un montón de pasajeros y era parte de un ataque informático. Europa es una de las líneas más utilizadas para viajar a España, sobre todo de mucha gente que se va a España. Y a esa gente ahora la línea aérea le está diciendo, chicos, cancele las tarjetas porque nos hackearon. Andy, ¿qué pasó? Tiene que ver con una brecha en el sistema de seguridad que los ciberdelincuentes aprovecharon, se metieron al sistema y saben con qué datos se quedaron. El número de tarjeta, la fecha de vencimiento y los tres numeritos, el código del dorso de la tarjeta con el que, por supuesto, pueden hacer... Pero tienen todos, tienen todos los datos necesarios. Imaginate que estás de viaje y que te has que cancelar tu tarjeta. Y no, y además esto lo que va a generar es que las compañías de tarjeta de crédito, si tienen que devolver la plata de todos los gastos, la puede llevar a una situación muy complicada. Claro, las personas tienen que destruir las tarjetas y volver a hacer el trámite. ¿Quién se hace cargo de ese trámite? ¿Eso lleva tiempo? ¿Y qué culpa tienen ellos? No, pero eso lleva tiempo. Cualquiera que lo haya vivido. Hasta que te enteres. Hasta que te entregan el plástico, hasta que te puedas comunicar. Y en el medio, por ahí, estás en tus vacaciones o en un viaje. Y te tenés que arreglar. Los expertos dicen que probablemente los ciberdelincuentes ya estuvieran en el sistema y no lograron identificarlos. Capaz hace dos semanas que ya tienen los datos de las tarjetas de crédito. Así que otra cosa que deberían estar haciendo los usuarios es chequear lo que ya se compró con la tarjeta de crédito. Eso no se los dijo la compañía aérea en el mail, pero ellos deberían estar chequeando. Puede ser que ya hayan compras que no hayan podido saber. Yo te digo que si esto es masivo, es muy difícil que las compañías y los bancos después te devuelvan, porque claro, hay que ver cómo... No, te devuelven de a una o dos o diez compras, pero si son miles... Pero yo te la debo estar en un viaje y tener que ocuparte de ese trámite. O te arregló el viaje. Sí. Es masivo. Y quiero darles un dato más. Esta misma empresa hace cinco años sufrió un ataque similar. ¿Cuál sería el problema? Que están incumpliendo con una ley y están guardando esos tres números. Menos el código de verificación de la tarjeta y no deberían estar almacenando esos datos. Hubo operativos contra cuevas. A ver, si alguien no entendió que son las cuevas, son los lugares donde hoy por hoy no solo se hacen movimientos de guita negra, sino que sobre todo se cambian dólares. Las cuevas en estos días de disparada del dólar blue han tenido mucha actividad. Y la AFIP dice, bueno, no es posible que las cuevas tengan actividad tan impunemente porque son gente que mueve plata negra, plata por afuera del circuito. Y eso a su vez realimenta la cotización del dólar blue. Hubo operativos contra las cuevas. No hay que confundirse, no fue contra los arbolitos. Los arbolitos son solo el gajo de las cuevas. Después fueron primero contra los arbolitos, que es lo más evidente de los que están en la calle, y después fueron por las cuevas para las que laburan esos arbolitos. Los arbolitos no son cuentapropistas. Hubo varios operativos. Uno, por supuesto, en el microcentro, donde más arbolitos hay, pero también en la zona de Belgrano, donde encontraron estos ciudadanos chinos. Ahí está. Vean el salvavidas de plata que llevaban los muchachos. Chicos, 810 mil dólares. Casi, mirá ese cinturón de dólares. Bueno, ahora lo que se les viene, y sobre todo si lo compraron en una cueva, por ende en negro, es una simple explicación de dónde sacó los fondos para comprar esto. Uno tiene mecanismos para comprar dólar MEP, eso es blanco. En este caso es, bueno, señor, de dónde sacó, imagínate, los pesos para comprar esos 810 mil dólares. Y estamos trabajando en vivo con Cristian Balbo, que está ahí nomás. Me parece que tiene todavía detenido a uno de los orientales que llevaba el salvavidas de plata, ¿no? A ver, Rolando Soledad, hasta recién seguían contando billetes. Ustedes recién daban la cifra aquí en Belgrano, en lo que es la zona de Montañeses, esquina Olazabal. Fíjense ustedes, los fajos son billetes de 100, todos caras grandes. Las personas que están ahí en realidad no son detenidos, sino que son los testigos, que estuvieron expectantes durante varias horas, mientras los efectivos de la División de Delitos Fiscales de la Policía Federal se tomaba el trabajo de revisar cada uno de estos 73 fajos de billetes de 100 dólares que llevaban en su poder estos tres ciudadanos de nacionalidad china. Realmente no deja de impactarnos, ¿eh? Fíjense, en la vereda todos estos fajos son operativos de control cambiario que lleva adelante este departamento de la Policía Federal en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Según manifestaron, esto se dio porque los vieron caminando con actitud sospechosa. Sí, claro, caminaban como un tanque australiano, me imagino, con semejante cantidad de plata, está incómodo. Se entregaron solos, hay que decirlo. No juntaban los brazos. No, no, a ver, claro, exactamente, imagínense que llevaban todo ese hilero, ustedes tienen el video, que se ve que lo tenían esos fajos, adheridos literalmente al cuerpo. Tuvieron que con una tijera cortarlos para poder retirarlos del cuerpo, y claro, eso nos dejó de impactar inclusive a los propios comerciantes y vecinos de la zona, que jamás vieron tanta cantidad de dólares, digamos de 810 mil dólares, como decía recién Soledad, en manos de 3 ciudadanos de la ciudad de China. Sí, pero además, ¿cuántas veces se dice que por algo, cada vez que vas a comprar un supermercado chino, tenés que pelearte a patada voladora para que te den un ticket, porque hay mucha facturación en negro? Y bueno, ahí está, facturación en negro, plata negra, dólares en negro, estos son los circuitos. ¿Es verdad que los hombres, los muchachos, no tenían identificación? No tenían identificación, y estuve hablando con el responsable de esta división de delitos fiscales para saber por qué los detienen, es decir, por qué uno no puede circular con tanta cantidad de dólares encima, uno puede circular con hasta 10 mil dólares encima. Superior a esa cifra, si te detiene la policía, tenés que justificarlo de alguna manera, por eso es averiguación de lavado de activos, el delito por el cual en estos momentos los tres ciudadanos chinos están demorados. 818 mil millones, es una locura. Claro. 818 mil millones, 100 mil millones, es una locura, miren lo que es esta cifra, no alcanza los ceros, no alcanza el lugar para hacer la cuenta de lo que era esa plata. Tienes que poner la calculadora en vertical. Claro, imagínate, ahora van a tener, obviamente, la pregunta, que todos lo sabemos, una cosa es comprar un dólar MEP en el bank, hacerlo bancario, eso es un dólar blanco, y si vos compras en una cueva, es un dólar negro, que lo hacen muchos argentinos, sí, lo hacen muchos argentinos, pero en este caso, y por la cifra, van a tener que decir de dónde salió la plata. Claro, 810 mil dólares, es un rancho importante, es una casa importante. Recordemos que ellos estaban, como bien contraron. ¿Solidad, Rolando? Sí. Sí, Cris. Sí, Cristian. Esto es todo más y tiene que ver con que ahora se inicia una cadena de custodia, porque el día de mañana todo este dinero va a ser depositado en una cuenta del Banco Nación a disposición del juzgado del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, que es el juzgado federal interviniente, porque le preguntaba, bueno, ¿qué hacen con todo este dinero? Va a una cuenta del Banco Nación el día de mañana. Bueno, lo que estaban diciendo era intención del gobierno nacional es gestionar para que fueran repartidos entre diferentes comedores de iglesias. Claro. Sí, es una opción también que pueda llegar a darse. Lo cierto es que en primera instancia, con el juzgado interviniente, se había hablado de que podían llegar tal vez a realizar otro tipo de allanamiento, que podían estar vinculados al manejo de estos fondos. Bueno, hasta ahora solo se ha realizado este operativo. Se sabe... Va a haber que averiguar, profundizar un poco, para saber qué hacía con tanto dinero encima. Se sabe... A ver, deduzco que los muchachos escudándose en el idioma no quieren hablar, ¿viste cómo es esto? Que dicen, no, no entiendo, no entiendo. Pero dijeron dónde habían cambiado estos 810 mil dólares, si venían de una cueva, ¿qué estaban haciendo con esa plata o no dijeron nada? No dijeron absolutamente nada, Rolando. Es todo un gran misterio. Realmente no deja de impactarnos. Fíjense cómo están ahí con la cinta aisladora cerrando uno de los fajos. Fíjense la cantidad. Ahí en esa bolsa debe haber, si no me equivoco, deben haber 60 mil, 70 mil dólares. Fíjense, son fajos de 10 mil, cómo los están cerrando, indica que fueron secuestrados, pero en ningún momento supieron explicar hacia dónde iban y de dónde venían. Esa es la cuestión. Llevaban encima una bolsa, por ejemplo, con tierra. Una bolsa con tierra, Rolando. ¿Qué hacían con una bolsa con tierra, además del bolso que llevaban encima? Pero lo cierto es que todo este dinero lo tenían adherido al cuerpo. Claro, la metodología... Esto es lo que impactó realmente a los investigadores. Bueno, llama la atención. Llama la atención. Y otra cosa que va a tener que determinar la justicia o lo van a explicar ellos, es si les pertenecen esos dólares. Porque ahí, si no les pertenecen esos dólares, ahí la cosa se puede complicar. Porque si esos dólares no son de ellos y son de otra persona... ¿De quién es? ...que está mirando todo por televisión y se está enojando con esos tres personas o que los encontraron, se puede complicar la cosa. Claro, está bien. Pero ahí estaríamos hablando de plata que no proviene del negreo, de un comercio legal, sino de un comercio ilegal. Digo, la mafia china existe, muchas veces. El juego clandestino, por ejemplo. Claro, chicos, se abre... No, la mafia china. O la mafia china que... Se abre la puerta... Se abre la puerta a un montón de delitos en donde el no poder justificar los fondos es así de chiquito. Puede pasar cualquier cosa, puede haber un montón de cosas detrás de estos 810 mil dólares. Sí, y además se agrava el delito. Ahora vamos a contar bien cuál es el delito que le pueden imputar a esta gente, que está enmarcado en el 303 del Código Penal. Pero además, el tema de conformar una asociación ilícita para esto te agrava en un tercio y la mitad a la pena que es de 3 a 10 años. Así que te lo puede llevar a 15 años al delito. Digo, por conformar una asociación ilícita. Ahora, yo quiero creer que no se pusieron a anotar el número de serie billete por billete. Ni a sacarle foto, porque si no terminaba más. No, no. Pero tampoco tienen una máquina de contar billetes. Ahí le podrían llevar a la operativa una máquina de contar billetes. Ahora lo va a ampliar Cristian seguramente, pero por lo que pudimos averiguar durante la tarde, tenían una, pero no la pudieron utilizar de tantos dólares. No, porque al aire libre, por una cuestión que no sabría explicarles ahora, pero al aire libre no funciona la máquina de contar billetes. Se bloquea, se tilda. Se bloquea por alguna razón... Es alérgica al polvo, al polen, por eso. Por alguna razón, al aire libre no se puede usar la máquina de contar billetes. Lo hace por inseguridad. Hablando de inseguridad, explicanos, Cristian, el operativo que debe haber ahí rodeando todos esos dólares, porque hay que tener 810 mil dólares en una vereda en Argentina. Hay, exacto, hay 810 mil dólares en una vereda y pasan por aquí los vecinos que, imagínense, de repente se encuentran con este dinero, ni les cuento lo que gritaban recién y a quién podía pertenecer este dinero. Dieron nombres de algunos políticos por ahí. Pero pasa la gente y, claro, y también acuda el humor, porque dicen, hay 810 mil dólares ahí, pertenecen a fulano, mengano, sultano. Empieza la gente de alguna manera con esta lógica que no puede creer lo que está ocurriendo. Fíjense cómo han cruzado aquí un camión de la Policía Federal sobre Montañés, Esquina, Olazabal. Un operativo muy importante. Claro, operativo importante porque hay mucho dinero encima. De repente recién se levantó viento, estaban los billetes. Podrían levantar vuelo también los billetes. Te hubieras manoteado alguno, Cristian. Ahí agarrate. Ahí agarrate, como las máquinas donde vuelan los dólares, agarrate. La noticia es otra. Fíjense que en el camión hay gente armada, está expectante, porque claro, yo me acerco... Perdón, ¿qué tal? ¿Estás al tanto de lo que pasó? No tengo ni idea. El dinero que está ahí, hay 810 mil dólares ahí sobre la vereda. Bueno, perdón. No, está bien, disculpe. Cristian, hacemos una cosa. Mite este dinero acá, hay 810 mil dólares ahí. Uh, ojalá fuera mío. Ojalá fuera mío. Imagínate esta situación con los vecinos. El sentimiento de un pueblo. Mirá la gente, mirá la gente. Claro, alguno se va a poner a soplar. Mirá la gente mirando los billetes, mirá la gente mirando el dinero, porque claro, jamás vieron subida tanta cantidad de dólares juntos. Cristian, hacemos una cosa. Quédate ahí. Sí, obviamente también hay otra noticia, que es la gente mirando eso, anonadada con toda esa plata junta. Porque este no fue el único caso del día. Hay otro caso del día con otras cifras y ahí está Carlos Estrione. Carlos, te escuchamos. En el lugar donde habitualmente los vemos trabajar, no solo los arbolitos, sino también en esta zona cercana donde estamos ahora de Florida al 100, Florida al 200, Florida al 300 también, están las cuevas, que es allí donde apuntó sobre todo la Policía Federal, la División de Delitos Fiscales y por supuesto la AFIP también. Cuando llegamos ya aquí a este lugar, no los vimos hoy, desde que llegamos aquí, vinimos hace aproximadamente una hora y media y ya no estaban en este lugar. Lo que hay que decir es que de aquí se llevaron detenidas a dos personas con 100 mil dólares en efectivo. ¿Sí? No es una cifra como la que estamos contando, que está contando Cristian en el barrio chino, pero hay que entender que aquí lo que se hace, me explicaban desde la AFIP, aquí lo que se hace es una operatoria minorista de turistas que vienen a cambiar 500, 1000, esperan la variación del dólar para cambiar en otro momento. Por eso es que ahora, mirá, cuando te fijás donde habitualmente se ve una siempre peatonal llena de gente ofreciendo dólares, hoy no se los ve. Lo que hay que decir es que en efectivo 100 mil dólares le confiscaron a dos personas que estaban haciendo una operatoria que no pudieron justificar y se los llevaron detenidos. Cuando se los llevan, se dijo que llevaban billetes de cara chica, ¿es así? De los dos, cara chica y cara grande. ¿Por qué? Hasta ahí la salvedad que haces. ¿Por qué? Porque vos sabés que están cobrando, algunas cuevas cobran, si vos venís a dejar un billete de 100 dólares con cara chica, te cobran un 10% menos, digamos, para cambiártelo. Tenían de las dos... Y después te los enchufan. Cuando van a cambiar otro, te enchufan los de cara chica. En Estados Unidos te los toman a cualquier cara chica, grande, No, no, digo los arbolitos. De curso legal. Descuentan en la cueva y después cuando alguien va a comprarse los enchufan. Yo sé que esa transacción la hacen dentro de la cueva. El arbolito en su momento no... Porque no es el que hace el intercambio. El arbolito es un intermediario. Te lleva hasta un lugar cercano casi siempre. En algunos casos son móviles porque ahora también hay cuevas móviles para tratar de evitar el control que hace la AFIP y la Policía Federal. Hay, por ejemplo, alguien en un auto, se mueven en una moto, te hacen un delivery, entonces no están tampoco cercanos. Pero fue muy raro encontrarle 100 mil dólares a estas personas. Pero eran... Insisto. Eran arbolitos. No eran gente porque los chinos que engancharon ahí en Belgrano era gente que no podía caminar del salvavidas de billete que llevaba. A estos muchachos los vieron... O sea, estaban de arbolitos y ahí les encuentran los dólares. Claro, exactamente. Mirá, estoy tratando de averiguar, recién le escribí a alguien de la policía, estoy tratando de averiguar porque lo que me parece es que los enganchan justo cuando van a hacer un reparto de dinero a las distintas... Ponenle, 10 arbolitos tienen un servicio, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces lo que hacen es convocar a la persona que trae los dólares o los pesos argentinos y hace el intercambio. Estamos hablando de 100 mil dólares, es mucha plata para un arbolito. ¿Vos? Sí, yo... Era formado parte de una operatoria. Sabemos lo peligrosa que está la calle para andar con un celular. Imaginate para andar con 100 mil dólares, ¿cómo es que no lo chorean? Te afanan las mochilas, vamos a ver en un rato nada más, te afanan las mochilas sin que te des cuenta. Aquí, Rolo, vos lo sabés mejor que yo, en estas circunstancias tiene que haber algún tipo de información que le filtran, que saben... No, no, pero digo, ellos cómo se animan a andar con 100 mil dólares por la calle. Sí, la verdad es muy raro, pero bueno, la verdad es que en este caso fueron detenidos por la policía. Aquí hay mucha mexicaniada también. Vos sabés que es quien está detrás de las cuevas, insisto, estamos hablando de las cuevas, ¿no? Del arbolito que está en la calle. Detrás de las cuevas hay gente muy pesada, que es ahí donde se ve tal vez una variación que puede haber de mercado ilegal del movimiento de divisas, pero en este caso la verdad no puedo conjeturar cómo es que salen con y agarraron a uno. Sí, a ver, por la cifra... Imagínate los que deben circular día a día por esta calle. Por la cifra de tu caso, Carlos, y obviamente donde está Cristian, uno tiende a pensar que no es un pequeño ahorrista que agarre y compra 100 dólares para hacer la diferencia y llegar a fin de mes. Acá estamos hablando de otra cosa. Imagino que lo que se va a investigar tiene que ver con qué hay detrás de todo esto y es momento de explicar. Claro, y además si uno dice, bueno, si es plata en blanco y alguien la quiere ir a comprar al blue, ¿para qué? Si la plata es en blanco, ¿para qué la compras en el blue? El blue es el dólar más caro y se puede comprar de otra manera. Claro, pero la cifra... Tanta plata. Una persona te diría, yo no tengo ni idea cómo es el dólar MEP, yo lo hago, voy a lo seguro porque no sé... Pero por 100 mil dólares te conviene averiguar. Pero, claro, con esta plata, no estamos hablando de un pequeño ahorrista o alguien que trate, vuelvo, de llegar a fin de mes. Carlos, quedate ahí porque, a ver, acá el tema es analizar un poco cómo es en realidad la ley de esta mecánica. Quizás hasta muchos no sabemos que hay cosas que hacemos que están realmente mal y que son peligrosas y de eso se trata. Estos son casos particulares. Pero vamos a hablar con Martín Heisner, perdón, que está aquí con nosotros, especialista en lavado de activos. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿A qué sirve una cueva? ¿Para qué sirve una cueva? Una cueva es, en general, es la parte de atrás de una casa de cambio. Es una casa de cambio que opera usualmente de forma ilícita. Ahí, los estaba escuchando atentamente, quizás salió una primera corrección. Yo creo que es habitual la confusión entre el delito de lavado y lo que son las infracciones de la ley penal cambiaria. Entonces, recién preguntaban ustedes ¿para qué alguien compraría acá o de tal manera si tiene plata blanca o negra? La plata blanca o negra, dejémoslo para después, que es el delito de lavado. En general, lo que está prohibido a partir del cepo, el cepo es básicamente esto, está reforzado con una sanción penal, es no poder operar en el mercado cambiario y si lo haces, es un delito. Y es un delito hacerlo, ya sea por fuera de los lugares regulados, es decir, los no cueva, la casa de cambio, y también es un delito hacerlo por una cotización diferente a la establecida por el gobierno. Entonces, la primera pregunta que hacían antes es ¿por qué alguien compraría en el blue si puede hacerlo en el MEP? Bueno, no puede hacerlo en el MEP, por ejemplo, el MEP tiene un tope máximo semanal para algunas personas, hay gente que puede tener, y ahí hay una distinción en cuál es la plata negra, hay alguien que puede tener su plata no blanca, por ejemplo, alguien que hace changas y no la tiene bancarizada, pero el dinero que consigue de la casa de cambio de la cueva, ese no es negro, es negro mis pesos, no los otros dólares. Con la plata que vos te hiciste de esos dólares. Exacto, entonces hoy es común que también alguien que tiene un taller mecánico y logra tener el equivalente a 100 dólares de excedente lo cambien dólares en el blue. Y eso es una ley. Si alguien tiene que ir a comprar el equivalente a 100 mil dólares y si la plata es blanca, te conviene comprar en el MEP que es más barato. Es posible que esa persona, yo no lo sé, obviamente, pero es altamente probable que esa persona esté haciendo la calle todo el día, no sean 100 mil para uno, o sea, esas personas van paseando por todos lados y van haciendo pequeñas operaciones de cambio. De hecho, es muy común cuando los encuentran y los requisan o secuestran lo que tienen, es común, justo este se ve que acababa de salir porque es raro un número tan redondo. En general, lo que suelen tener son montos pequeños de mucho peso y dólares, va fluctuando, entonces va cambiando 20 mil dólares con 300 mil pesos. ¿Tanta plata se cambia así en la calle? Bueno, yo te lo preguntaría al revés, otra vez con la responsabilidad que se piden en estos días, pero es muy difícil que el que tenga un excedente en pesos lo guarde en pesos y muy poca gente opera en el MEP o consigue contado con liqui. En general, el pequeño ahorrista cambia dólares en lo que puede ser. ¿Vos ves detrás de esto un pequeño ahorrista o muchos pequeños ahorristas? No, no, muchos pequeños ahorristas. Yo creo que en general... ¿No ves algo más como...? No, puede ser, pero... En el caso, por ejemplo, muchas veces se habla del juego clandestino. Los chinos no eran pequeños ahorristas. Lo que pasa es que hoy la economía... Y esto es una pregunta... Yo soy abogado, voy a tener la prudencia de no hablar de economía excesivamente, pero hoy, de hecho, como dice buena parte del espectro político, la economía es bimonetaria. Entonces, yo me pregunto si verdaderamente, ya sea el juego o la droga o lo que ustedes piensen, si igual ya no funciona en dólares. O sea, yo dudo mucho... Está bien, pero estamos en el plano de lo ilegal. No, no, eso está claro. Lo que digo es que difícilmente cobran en pesos y cambian dólares. Los grandes negocios ilegales igual se movían en dólares ya. ¿Me entienden? No creo que haya una operación de cambiar. Yo creo que en general la Citi está plagada de muchas operaciones pequeñas y como decían acertadamente, posiblemente las operaciones grandes porque hay un spread gigante se hagan en el MEP. Entonces, yo creo que el que no recurre al MEP básicamente es porque no accede al MEP. Es el pequeño riesgo. O por desconocimiento también, por inmancia financiera. Porque la verdad que si vos te pones a pensar, el MEP es muchísimo... Primero, más barato. Segundo, que es mucho más seguro. Lo hacés de tu casa, está bien, tenés que tener la planta en blanco. Tenés que tener la planta en blanco, pero lo hacés de tu casa, no mueves un peso, aparece en tu cuenta bancaria. Yo te digo, Martín, hay un montón de gente que le decís y no tienen ni idea de cómo se hace. Está bien, pero a semejante mundo te conviene aprender. No, no, hablando de la compra del MEP... Y que se niega a hacerlo. Claro, dice no, yo ahí no me meto, tienen imágenes de no, me va a caer, qué sé yo, voy a tener una inspección, no sé, hay fantasías. Porque el MEP lo que tiene, yo me parece que también está la cuestión del bono en el medio. Vos en el mercado blue cambian los pesos por los dólares. En el MEP tenés que comprar un bono, tenés que dejarlo estacionado un tiempo y eso hace que la gente se confunda cuando la realidad es que es muy sencillo. La aplicación te lo hace solo. Te lo hace solo la misma aplicación, exactamente. Por eso. A ver, Cristian, ¿qué está pasando ahí? ¿Vuelan los billetes? Bueno, sigue. No vuelan los billetes Rolando Soledad, pero lo que vemos es que todavía está trabajando el personal del Departamento de Delitos Fiscales, notebook sobre una pequeña mesada. En la vereda todavía continúan los 810 mil dólares cara grande que le secuestraron a tres ciudadanos de nacionalidad china. Está todavía cortada la calle de Montañeses. ¿Cortaron la calle? Los vecinos y los comerciantes cuando pasan por aquí tuvieron que cortar la calle, sí, tuvieron que cortar la calle porque en un momento todos esos billetes que ven en la vereda estaban literalmente sobre el trazado de la calle Montañeses cuando encontraron estos tres ciudadanos. ¿Qué hicieron con el viento? Los chinos. Le ponían piedras encima que hicieron. Y mirá, claro, sí, tuvieron que colocar piedras y después bolsas. En distintas bolsas han colocado varios fajos, son 73 fajos en total de dólares, billetes, todos de 100 y están en estos momentos, fíjense, están trabajando en un primer momento la intención de la fotografía uno por uno pero después desistieron de esa lógica, finalmente no lo hicieron, pero sí los han ubicado en distintas bolsas cerradas de manera hermética y todo este dinero mañana va a ser como les indicaba depositado en una cuenta del Banco Nación, una cuenta judicial que va a estar a disposición del juez Martínez de Giorgi que es el juez federal que interviene y que va a tener que determinar porque yo me puse a averiguar también por acá, ¿hay cuevas en esta zona? Esa es la cuestión que me pregunto también, estuve recorriendo, caminando, hoy por día hay cuevas en todos lados, está en los countries. Hay cuevas en todos lados pero yo me preguntaba por esta zona, por esta calle, hay comercios pero no hemos visto hablando con la gente que acá se dediquen a la venta ilegal de dólares, uno a veces puede llegar a presuponer donde puede llegar a ocurrir eso. Sí, lo que no existe más son las casas de cambio al frente que no tienen ya, no pueden hacer nada. Exacto, exacto, eso no hemos visto casas de cambio al frente ni tampoco lugares donde los vecinos me señalicen o me marquen, acá es donde cambian dólares, acá es donde uno viene, esto, aquello, lo otro, no es una zona, esto es lo que llama la atención, estamos muy cerca de lo que es el barrio chino, esto sí hay que decirlo, la zona comercial por excelencia que tiene el barrio del Grano de la comunidad china a dos cuadras de la avenida del Libertador y por acá caminaban, caminaban con estos fajos de cientos, de miles de dólares encima cuando según nos manifiestan, yo les pregunto una inteligencia previa acá porque justo encuentran a estos tres chinos acá en pleno barrio del Grano el personal de la policía federal de esta división me dicen que no, que no hubo inteligencia previa que directamente fue porque detectaron a una situación extraña en sus movimientos y que al pedir que se identifiquen deben haber pensado que estaban armados que llevaban un arma escondida, te juro, debe haber sido eso. Y acá están los dos testigos, fíjense, los dos testigos sentados que llevan varias horas de las 12 del mediodía. Deben tener un embole. Están ahí sentaditos los dos. Sí, no te pueden negar, los testigos mirando los fajos mirando los... pero bueno. O sea, es una obligación pública cuando te agarran de testigo y andás a ver, qué puntería pasar por acá. todo filmado por el personal de la policía federal y los operativos, fíjense, como siguen sellando. Mirá, acá están sellando otro... Acá debe haber 30 mil dólares, ¿no? Me imagino. En este fajo, fíjense, ahí le están poniendo la faja de secuestro. El personal policial sellando, ahí con unas cintas, fíjense, cómo va a quedar todo hermético. Repetimos, esto primero va a ir hoy, hoy mismo va a la calle Moreno, al departamento de listos oficiales. ni en Estados Unidos encontrás 800 mil, 10 mil dólares, así nomás, ¿eh? Acá dos o tres departamentos tenían encima. No, y perdón, vuelvo, llama la atención tipo las fajas pegadas en el cuerpo, dos rondas de fajas. Obviamente, que hoy no llevar un bolso con esa cantidad de dinero es imposible, pero la forma también llama la atención. Bueno, allá está el juez federal Martínez de Giorgi, y Sole, que está investigando esto, le ha imputado a estos ciudadanos chinos el artículo 303 del Código Penal, que está enmarcado dentro de los delitos de orden económico y financiero. Tiene una pena de tres a diez años de prisión. Considera el lavado de activos porque considera que el origen es ilícito. Claro, por supuesto, exactamente. En la redacción del artículo dice, quien convirtiere, transfiriere, pusiere en circulación del mercado, viene promediente de hechos ilícitos. Y acá está, me gustaría aclarar esto que yo recién decía, que más allá de la multa de dos a diez veces el monto incautado, si lo haces como tarea habitual y si esto lo haces en banda, tenés un aumento de la pena en un tercio hasta un medio. Anda a probarlo, a los chinos los engancharon esta vez. Bueno, pero en una cueva vos tenés varios actores allí, ¿no? Que pueden tener un grado de participación y que puede tratarse de una banda dedicada al lavado de activos, ¿no? ¿Qué? Bueno, y atención con esta información urgente porque vas, Martín Candalafa, a contarnos otro hecho más de estas características que se suman. Escuchen esta historia dentro de los operativos. Hoy al mediodía, lo voy a decir exacto, en Avenida Corrientes al 499. Ahí queda una confitería que se llama Pétalo. En esa zona, empleados de AFIP y de Aduana estaban realizando distintos procedimientos, no con la Policía Federal, sino que eran empleados de AFIP Aduana que tenían sus chalecos correspondientes. Ingresan a descansar en un momento los empleados de la AFIP y uno de los empleados de la AFIP va vestido con el chaleco al baño. Cuando ingresa al baño, se encuentra con un hombre que tenía un morral. Cuando el hombre lo ve al efectivo de la AFIP, deja tirado el morral y sale corriendo. ¿Deja tirado el morral? Deja tirado el morral y sale corriendo. El efectivo de la AFIP no toca nada, llama rápidamente a la Policía Federal, llega la Policía Federal, el hombre, el que tenía el morral, se escapó, abre en el morral y en el morral había un millón de pesos y 20 mil dólares. En un arbolito, ahí sí es como decías vos, mezclado plata argentina con dólares. Exactamente, un millón de pesos y 20 mil dólares que el tipo dejó tirado. Pero también había una anotación, eso que estamos viendo ahí es la imagen de los 20 mil dólares y el millón de pesos. ¿Qué es lo que decía la anotación? San Martín, 120, no se sabe cuánto, retirar 100 mil rúculas, Sarmiento, 348, ¡ay, rúcula, mirá! Roberto, tanto, dejar 500 mil, dejar un millón de pesos en edificio Zafico. Lo curioso no es que exista el arbolito, lo curioso es cómo lo dejó tirado y cómo al solo ver al hombre la AFIP, porque el efectivo de la AFIP no es que lo identificó ni le preguntó que tenía en el morral, solo con verlo lo dejó tirado y salió corriendo. Lindo edificio aparte también, tráfico ahí, zona de microcentro, que es Corrientes y San Martín. Ahí muy cerquita. Un edificio histórico picante. ¿Por qué estaba tan preocupado? Porque en definitiva a los sumos no le iba a pasar nada. Pero tenía pánico. Va a estar más enojado el señor que ha perdido la plata. El señor que ha perdido la plata, pero tenía pánico. Es de Benigiria la que contás. Sí, 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 es tremendo. Entra la gente de la AFIP y alarga todo. Lo vio, se asustó, tiró los 20 mil dólares y el millón de pesos, salió corriendo, lo están buscando. Además, para saber quién es la persona. ¿Hay una explicación para que haya tirado la mochila? Yo preguntaría algo anterior. No es un día con muchas coincidencias hoy. Justo hay un procedimiento que buscaban, que no sabían qué requisan dos chinos y otro, la AFIP y Aduana estaban justo en el bar. Me parece que... Estaban de cacería. Bueno, ayer dijo Maza o antes de ayer que va a ser pagar a los que están operando que son cuatro o cinco vivos. Si hoy cayeron justo tres vivos de coincidencia, quizás no había No, pero hablaba de los grandes, los que mueven grandes cifras. Son zonas en las que evidentemente le esperaba encontrar algo y pareciera que se reconocían mutuamente entre el que busca y el que corre cuando ve a otro. Ahí pareciera que hay un juego de dos. No creo que haya sido coincidencia todo el día de hoy y creo además que responde a una estrategia de disuasión que es precisamente esta que hablemos de que a partir de hoy lo que estaba prohibido hace cuatro años está prohibido de verdad porque en algún sentido la operación cambiaria estaba prohibida de antes y creo que la... Sí, con el riesgo de que si te encuentran perde la plata porque andás a recuperarla después. Sí, sí, yo creo que hay una reflexión para hacer de esto que es que el gobierno entendió que lo que hasta hace un tiempo permitía hoy o hace unos días recibió un golpe de mercado y decide devolverle al mercado porque sabe a dónde golpear, supo dónde ir. Bueno, las consecuencias, a ver, todo lo que puede hacer el dólar blue y el dólar ilegal hoy afecta a todos los argentinos. Entonces, quizás no es lo mismo la consecuencia que tenía hace un tiempo que la que está teniendo ahora hace una semana para llevar calma porque la sociedad está que no da más. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Muy amable. Y un ataque informático contra una línea aérea. Ustedes dicen, bueno, ¿qué tendrá que ver la vida, los horarios de los vuelos? No, 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 no. Fue contra las tarjetas de crédito y la línea aérea dijo, ¿saben qué? Yo me lavo las manos. Que sean aquellos que utilizaron tarjetas para comprar pasajes en el Europa que encárguense ustedes, muchachos, de destruir las tarjetas y conseguir una nueva. Andy, ¿y ahora? Sí, y ahora se tienen que hacer cargo a los usuarios que compraron pasajes a través de la página web y cuando uno compra pasajes pone todos los datos, pone todo el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y los tres numeritos que están al dorso que son el código de que verifica que la tarjeta es tuya, ¿no? Bueno, esos tres datos son los que se quedaron los ciberdelincuentes cuando se metieron en el sistema de la compañía aérea y, ¿qué pasa? Es una brecha de seguridad muy grave la que lograron ellos meterse y hace cinco años esta misma empresa tuvo el mismo problema. La Agencia de Protección de Datos Española ya multó a esta empresa con 600 mil euros por no cumplir con las medidas de seguridad informáticas que por ley deben aplicar. nunca se pueden guardar los números, esos tres números de la tarjeta de atrás. Jamás el sistema puede estar guardando esos datos. Por eso, la investigación que comienza ahora va a ir contra la empresa para ver cómo es que esa seguridad fue blanqueada, se fue. Los ciberdelincuentes pasaron, para que a ustedes les quede claro, entraron a la cocina del sistema. O sea, no solo hackearon el sistema, consiguieron datos que el sistema no debería estar guardando o consiguieron colar un código y que se empiecen a almacenar esos códigos que no se deberían guardar. A ver si se entiende bien esto. Están totalmente a la deriva las personas que compraron El asunto es ¿por qué la línea aérea guardaba esos códigos de seguridad? No, debe guardarlos. Ese es el tema. O sea, por ley, ellos no pueden estar almacenando esos datos de los usuarios porque... Porque te lo piden cada vez que haces una operación. Cada vez, porque yo tengo que demostrar que esa tarjeta es mía y está bien. Es algo que en realidad ese código debería ser como cuando compramos con débito que nos pide un token que van cambiando los códigos. En realidad, deberían ser así. Que no sea uno fijo que nos deje a la deriva si el sistema es hackeado como sucede ahora. ¿Por qué? Porque las personas ahora tienen que entrar a revisar los movimientos de la tarjeta de crédito. ¿Qué se compró con esa tarjeta? Porque los ciberdelincuentes tienen los datos completos para hacerse un festín con toda esa información que les digo, la empresa ni siquiera lo publicó en las redes sociales. O sea, no se hicieron cargo a ese nivel. La empresa es la peor publicidad del mundo. Por supuesto. Más allá del hackeo, que tengan guardado mi clave en mi tarjeta de crédito, no quiero viajar más. No querés comprarles nunca más un pasaje, no querés comprarles ni un café con medialunas, porque igual vas a tener que usar la tarjeta y se quedan con los datos. Y lo que quiero decirles es, la empresa dice que el hackeo está cubierto. O sea, que ya no van los hackers a seguir quedándose con datos. Eso, bueno, a chequear, porque todavía no se puede verificar cuántos datos de cuántos usuarios ellos tienen. Lo que hicieron fue mandarles un mail a las personas que compraron en el tiempo que ellos creen que los hackers estuvieron en el sistema. Cuando les llega el mail a las personas que hicieron esas compras, dicen, ¿esto es una estafa? ¿O es verdad? Porque con las estafas que circulan hoy, las personas reciben un mail de Air Europa que les está diciendo, ojo, tu tarjeta de crédito da la de baja. Yo lo elimino automáticamente pensando que es una estafa. Pienso que es una estafa, tal cual. Yo desconfiaría porque es habitualmente lo que hago. Voy, iría a las redes sociales de la empresa. La empresa no lo dice en las redes sociales. O sea, no blanquea el hackeo. Entonces, fue muy difícil para los usuarios entenderlo y están todos muy enojados en las redes sociales mostrando cómo están rompiendo la tarjeta de crédito. Bueno, y atención porque vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta nos vamos a meter en un tema que nos afecta a todos. ¿Cuántas veces escuchaste a algún familiar tuyo o algún amigo tuyo contarte, fui a trabajar, necesito un celular porque me lo robaron, no me enteré cuando me lo sacaron, no sé cómo hacen. Son artistas las pungas, pero claro, artistas para el delito y Ale Pueblas estás trabajando con eso. Danos un pequeño anticipo. Así es, Sole, porque caminar por el microcentro se ha vuelto un reporte de riesgo. Enseguida te vamos a contar cómo te roban sin que te des cuenta. Tras la pausa. Si estás buscando conectar con tu descanso, elegiste el lugar indicado. ¿Quieres dormir ocho horas de corrido? Nosotros podemos ayudarte. Este mes en Somier Center aprovechá un 60% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés. Te asesoramos para que encuentres tu Somier ideal. Conectá con tu descanso en Somier Center. Esta noche no te pierdas el Bailando 2023 en Showmatch solo en América. ¡Qué suave! ¿Cuánto sabor? Suavidad y sabor unidas para unir. Nueva Stella Blanche. Yo recomiendo Suerox. ¡Oh! ¿Qué día? Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación, mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Soy Sofi Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal. Como vos. Y como vos, sentí picazón, ardor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan ve un día óvulo. Te lo pones antes de dormir y listo. Actúa de la noche a la mañana aliviando el ardor, la picazón y cambios en el flujo. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día para las chicas que van de frente. Estarán listas tus piernas para la experiencia canabidiol. Nueva crema CBP con canabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Súper efecto frío. Mejor piel, incluso en zonas con varices y arañitas. Nueva crema CBP con canabidiol. La sensación definitiva. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué? Unión por la patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. En Clayt celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores. Clayt, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Mañanita presenta ¿Cómo preparar un buen mate en tres pasos? Y un saltito. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Unión por la patria. Axel Kicillof. Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. La pérdida de pelo empezó por estrés. Yo pensé que no se notaba. Ay. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación. Disminuir la caída me tiene feliz. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Para un pelo realmente saludable. Poliana por la noche, poliana en la mañana. Jabón de tocador, líquido, shampoo, acondicionador, antitranspirantes y mucho más. Poliana todo el día. Poliana te acompaña. Poliana te acompaña. Y ahora también te acompaña en Precios Justos. Para acabar con la inflación, yo propongo uno, no gastar más de lo que ingresa, o sea, tener equilibrio fiscal. Dos, un banco central independiente que no financie el tesoro y que lo presida la oposición. Y tres, un único valor del dólar. Juan Eschiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Los yogures TREGAR tienen fruta de verdad. Tan de verdad que Nacho está un poco indeciso. Está perfecto para comer hoy. TREGAR. Yogur con frutas de verdad. La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtener o recuperala desde la app mi AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal. AFIP. Argentina Presidencia. Argentina tiene todo. Pero los argentinos no tenemos nada. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504. Se vino la primavera y con ella vienen las clásicas alergias. Vienen esos picnic de película entre amigos de la mano de los eternos fanáticos del amor. Llegó la primavera. Pero los síntomas de la alergia se alivian con la erotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Sí, cuando te duele la garganta, tragar se hace eterno. ¿Probaste tu call book? Son unos caramelos de sabor a miel con limón o menta. Alivian rápidamente el dolor anestesiando la garganta y atacando las bacterias que producen la inflamación. Su fórmula tiene benzocaína y tirotricina. Nuevos tu call book y garganta aliviada. Ni cómplices ni sometidos. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el FMI y la derecha, vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero, gobernador, Natalia González, Sirigra, vicefrente de izquierda, lista 502. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Procenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex, limpieza que se siente. Se viene, se viene la Semana de las Madres. Del 8 al 15 de octubre, 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos. Además, 20% adicional pagando con modo BNA+. Semana Nación, BNA ahorros todos los días. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel Vice. Lista 135. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 22 de octubre vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. ¿Sabes por qué hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos. Llegó a Dermicina facial con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. A Dermicina humectante aporta hidre ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Lo mejor, no testeada en animales, envases reciclados y sin parabenos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Hola, yo soy Sergio. Él es Carlos, su gemelo. Y a los dos nos gusta la comida picante. Y pasamos mucho tiempo sentados. Los dos sufrimos de hemorroides, yo empecé con ardor. A mí me dolía. Y la picazón tomé Nixon en mis comidas. Yo soy medio descuidado y pensé que se iban a aliviar solas y no se me aliviaron. Pero sentate. No, gracias. Con Nixon me siento en las nubes. En Serial Mix seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Por eso, pensamos diferentes mezclas para que encuentres el mix que mejor va con vos. Serial Mix. Encontra tu propio mix. Lámen América. Esta noche a las 20. No estás ansioso, irritado o nervioso, todo se te vuelve en contra. Hasta vos mismo. Probá el nuevo Melatol Día Relax. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, probá el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Si querés lucir un pelo con más fuerza, volumen y crecimiento, probá Megacistin Blocker con exclusiva fórmula que ayuda a disminuir la caída del cabello. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el cistínico curvita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin. Saludes del interior. Son esas historias de barbarie que impresionan. Un hombre y su pareja o una chica con la que tenía relación se habían juntado para ver el partido de Boca. Sumaron a otro amigo y después del partido la chica aparece muerta. Marcelo Padovani tiene más detalles. Estamos aquí en Rolando. Buenas tardes con esta historia en Loma Hermosa. Ella, Andrea, 24 años. Andrea Jara, 24 años. La que tiene su retrato es su mamá, Patricia. Y está su papá al lado. La verdad que nos causó una profunda conmoción la historia que nos cuenta su mamá, la que nos cuenta su papá. Patricia es la mamá de Andrea. Andrea Jara tenía, Rolando, 24 años y una nena de 5 años. La nena que está con contención psicológica. Yo le voy a preguntar a la mamá ¿cómo fue que sucedió? ¿Qué sabe, Patricia, usted de lo que pasó con su hija? y por celo no sé si que como, como, no sabemos bien, no sabemos bien le llevó. Pero digo, se juntó ella, fue a ver el partido con su pareja y un amigo y qué más se sabe. Y que ahí le yo muchas cosas sé, pero no sé bien, me entero que le llevó ahí, que yo no estaba, estaba viajando y esa noche fue que la la hermana me llama a las 2 de la madrugada y yo sabiendo que mi hija que tenía una bala, bueno, todo por el hermano, entonces yo le dije que estoy viajando y qué pasó, le dije. Y bueno, entonces me dijo mañana llego en casa y te aviso si está o no en casa. A ver, espera un poquito, Marcelo. A la mañana me llama. Espera un poquito, Marcelo, porque quiero vamos a primero a poner en orden lo que se sabe de todo esto, Martín. Que comienza cuando Andrea Celeste Jara es llevada por dos hombres a un hospital en San Martín, al hospital Bocalandro. Estos dos hombres que la llevan con una herida contundente en la cabeza no se quedan con ella en el hospital, sino que la dejan en la puerta prácticamente. Era una herida, hasta el momento no se sabía de qué tipo era la herida, lo cierto es que era una herida fuerte. La dejan y se van la abandonan en la puerta del hospital. Como suele suceder con los delincuentes cuando son heridos que los dejan en la puerta del hospital y se escapan, lo mismo pasó con Andrea. Lamentablemente Andrea muere finalmente en el hospital y empieza una investigación. Lo primero que hace la investigación es determinar que ella tenía un golpe fuerte en la cabeza. A mí me dicen que no es un golpe, no me terminan de confirmar que sea, perdón, un golpe, una herida de bala pero sí que tenía un golpe lo suficientemente fuerte en la cabeza que le provocó la muerte. Finalmente encuentran a estos dos hombres, uno era una pareja reciente de Andrea, el otro era un amigo de él y descubren que se habían juntado el jueves a la noche a ver el partido de Boca. El primero que declara es el amigo del novio. El amigo del novio dice yo estaba en la calle, pasó un hombre con una mujer que estaba lastimada y los acompañó al hospital. Mentira, porque las cámaras de seguridad determinaron que salieron de la misma casa. Con ella viva. Con ella viva. Además declaró este hombre que, o mejor dicho, descubrieron en su casa que tenía manchas de sangre, en su casa se realizó la reunión para ver el partido, había manchas de sangre que él había tratado de limpiar. ¿Cuál es la principal hipótesis que tiene la justicia? Que esto se trató, lamentablemente, de un ataque sexual de la pareja y del amigo de la pareja contra Andrea que ella se resistió y ahí se produce el golpe mortal. Y el tema de la herida de bala en la cabeza surge porque uno de ellos dos termina declarando que ellos salieron a festejar los goles, dispararon al cielo y que, por accidente, una bala cayó sobre la cabeza. O sea que, ahora tendrán que investigar si no era un golpe, sino un balazo en la cabeza. Están tratando de determinarlo, por supuesto, pero lo cierto es que acá creen que no se trató de un accidente como ellos mismos dijeron, en verdad, Sole, porque estaban festejando y hubo un accidente porque estaban disparando al cielo, sino que esto se trató de un ataque sexual con ella defendiéndose. De hecho, los dos al momento de ser detenidos tenían lesiones defensivas en su cuerpo. Ella se defiende el ataque sexual y la termina matando de un golpe en la cabeza. A ver, Marcelo, pregúntale a la mamá si conocía al hombre que está detenido o al otro también. Bueno, sí, vos sabés que estuvimos hablando con Patricia que los está escuchando. Patricia me cuenta, Rolo, les cuento a la audiencia de América Noticias hasta ahora, que este hombre que era pareja de Andrea tenía armas, estaba armado en el último tiempo, me cuenta el señor López que es el papá. Sí, estaba armado, ¿qué hacía con esas armas? ¿Y compra y venta? No sé, sí. Discúlpeme, me decía, yo le pregunté, mira, Arnaldo, esta casa no necesita armas, le decía yo, ¿para qué tanta arma acá? Son una jarabita, un 44, una pitola 22. Entonces, yo le decía, sí, y me dijo, no, no, pero yo trabajo de compro y de compra y venta. ¿Combraba y vendía? Sí, compraba y vendía, entonces, me estaba diciendo esa cosa, también yo no estaba pensando que van a salir con esta cosa, había sido, eres un asesino y nosotros queremos pedir justicia, justicia y como corresponde, es una cadena perpetua y por ahí un poquito más también, no queremos ver más en la calle esta clase de personas asesinos, esto es lo que yo tengo a brindar con ustedes en vivo y no tengo más palabras, no tengo, estamos, estamos corazón partido, es entendible. Necesitamos un abogado que nos ayude, pedimos a Burlando que nos ayude, viste que no nos llaman ni del fiscal, nada, no sabemos. Y nosotros los entendemos porque ustedes... Necesita un abogado. Sí, perdón, ustedes que en este momento están atravesando la pérdida de su hija, tienen que montar una investigación porque no saben la verdad. Ustedes que debieran estar transitando su dolor ni siquiera pueden porque tienen que luchar por esa verdad, que es algo que lamentablemente estamos contando y mucho en estas últimas semanas. Es algo inadmisible. Les queremos agradecer que hablen con nosotros y ojalá que algún buen abogado los ayude a resolver todo esto. No, al contrario, nosotros agradecemos a ustedes, a la prensa, que vienen a visitar y también un apoyo grande con nosotros y lo agradecemos nosotros a ustedes que nos apoyen, que quiero que nos apoyen bien, como corresponde y le pedimos justicia el doble, como te dije. Somamos al pedido de justicia. El viernes tenemos la plaza, una marcha y puede ser que si se pueden... Sumar, por supuesto. Gracias Patricia. Para que esto no quede en la nada. Estamos atentos al caso. Gracias Marcelo Padovani por darnos detalles de la historia y hacernos conversar a los papás de la víctima. Gracias. Es uno de esos delitos que más molesta a la gente que anda por la calle, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, porque no es un delito violento, pero te pueden arruinar si te roban, si ese día llevas tu sueldo, si llevas un teléfono, te pueden arruinar la vida. Por supuesto, estamos hablando de los punguistas y también la falta de prevención o la falta de actitud que tiene la justicia frente a los punguistas, porque como no llevan armas, como se pasan las cosas unos a otros, la roba uno pero rápidamente se la pasa a otro, es muy difícil probar el delito, salvo que justo haya una cámara de seguridad que lo esté grabando y pueda ver el circuito de cómo lo hacen y aún así, aunque los puedan detectar, entran por una puerta y salen por la otra. Alejandro Pueblas está en el microcentro con un nuevo episodio de punguistas. ¿Qué pasó, Ale? Así es, Rulo, porque uno de los vecinos de aquí puede grabar punguistas atacando en manada. ¿Cómo significa esto? Vos vas caminando, aquí estamos en la valle, esto sucedió donde estamos nosotros parados en este momento, vas caminando por acá como si nada y de repente pensás que porque hay tránsito de gente te rodean. Entonces seguís caminando normal pensando que vas entre la gente. En ese momento y el video se lo cuente, empiezan a rodearte y taparte para que los demás no vean y ahí te abren la mochila y te sacan todo lo que lleves. Algo que es fabricado para llevar en la espalda hay que empezar ahora a llevarlo en el pecho. Maestro, parate, molesto. Señora, la molesto. ¿Sabes que está en peligro y así le pueden robar la cartera? Esperemos que no. Ahora la rodean y le sacan las cosas del bolsillo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No tiene miedo? Un poco. ¿Lleva caras en la cartera? ¿Por qué me querés asaltar? Le podés llegar a pasar. Te vieron cara en pungu a Puebla, ¿qué vas a hacer? Sí, eso me pasa todos los días. Pero mirá, el hombre, a ver, maestro, le hago una pregunta, estamos en vivo para América. ¿Sabe que así como lleva la mochila lo pueden robar? Que hubo aquí pungas que lo rodean y lo roban. Puede ser, pero no, no, no. No le importa. No, no. Muchas gracias. No quieren que... No tiene nada de valor que lo roben. No quieren que lleve malas noticias, Ale, eso es lo que pasa. Pero nosotros tenemos varias, lo estoy ayudando. Varias episodios ya registrados de punguistas porque otra vez ha vuelto a ser un problema la cantidad de punguistas que hace. Y con esta modalidad, que es la modalidad cortina, diferentes personas, porque además no son gente, van de diferentes edades, vestidos de diferente manera, rodean y uno mete la mano en la mochila y después pasan las cosas a otro y ahí se pierden con el celular, con la billetera o con lo que sea. En el 2016, vean, ya cuando empezaban las primeras cámaras de seguridad a seguir las punguistas, acá se veía. Y fíjate cómo nosotros capturábamos estas imágenes. Fueron semanas y semanas de investigación y cuando uno va y las detecta, no puede creer con la impunidad que roban en la misma cuadra, a veces con policías a 20 metros que tampoco se dan cuenta. Siempre llevan algo en la mano para disimular y siempre además parece gente digamos, normal, no es que tienen aspecto de barra brava ni mucho menos. Buscando lugares donde se junta mucha gente, buscando esquinas transitadas y no me equivoco en este caso es a Coiti y Rivadavia donde se manejaban porque claro, había muchos comercios, mucho tránsito de personas. ¿Creen que esto es lo único? Bueno, vamos a ver ahora lo que pasaba en el 2018 en donde detectamos y además hubo un escrache. Claro, en algún momento tienen que pagar las consecuencias. Mirá. Señora, ella la quiso robar, ¿eh? Te estoy firmando encima. Maríame, escuchá. A vos, a vos. No sé, no me importa a mí. Ahora vas a ver, ¿sí? Mirá. Eh. Eh. Tomátele ajo que te abuso. ¿Vos? ¿Vos me tocás? Yo no le estoy tocando a vos. Vos sos una chorra, vos también y vos también. Vos sos un gil, boludo. Tocame, sabemos, te reviento todo, boludo, dale. Salame. Chorro. Vos, vos también. Esta chorra, chicos. Chorra. Denunciame, denunciame que yo te denuncio también. Te hemos firmado cuando le estaban metiendo la mano dentro de la bolsa al señor. ¿Cuál es el lado aquel? No sé, qué sé yo. Y siempre la operatoria es la misma. Ahora hay que decir que hay una zona roja, pero es una zona roja de colectivo. Mucho robo, punga, en los colectivos donde uno roba le pasa al otro, ese baja y si alguien quiere interponerse entre el punguista que se va, el que quedó suele tener una faca para intimidar al que aparece. Hace de cortina, a veces pone el cuerpo y si se pone, sacan una faca. Y en esto que vos decís, Rolando, de los robos en colectivos, a veces los grupos de punguistas son bastante nutridos. Tres, cuatro personas y tienen distintos sardines. Por ejemplo, uno es gritar que le están robando a alguien. Están robando, están robando, la gente se empieza a poner atenta y mientras todos están mirando un foco en particular, aprovechan y manotean. Y cuando vos querés correr a ese que te manoteó, aparecen los otros que vos justo también lo quieren correr. en una zancadilla. Exactamente. porque nunca están solos, porque siempre están rodeados de un montón de personas que los cubren. Igual siempre hay que decir que está la estupidez judicial acá de por medio, porque la policía sabe quiénes son, la gente en los comercios, porque la versión indoor del punguista es la mechera o mechero, digamos, le ponen la foto de los tipos en la entrada de los comercios, este me robó. Sin embargo, no pasa nada porque parece que los códigos estuviera todo hecho para que los fiscales digan, no, un punguista, no, deja, tomarle los datos y que se vaya a la casa. Y así van pasando los años y los tipos siguen robando. Está hecho así el sistema. Está hecho así el sistema. Y perdón, sumo un dato más. Tienen buenos abogados. Sí, seguro. Y una metodología más que hasta termina haciendo servicio para la gente. Me decían con esto de los colectivos y recién leía en el grafo que estaba la palabra tumulto. Sube una mujer embarazada al colectivo sobre todo en lugares donde hay mucho tránsito. La mujer le pregunta al chofer por un lugar que ya sabe que el colectivo no va a ir. Mientras tanto atrás se va generando una cola y la mujer indefectiblemente le dice vas para tal lado y el colectivero le dice que no. Entonces la mujer tiene que bajar. Cuando la mujer baja se genera indefectiblemente un amontonamiento de gente y en ese amontonamiento de gente hay un cómplice que ahí aprovecha a robar. Y siempre se pasan lo que robaron el producto de lo robado la mercancía que hayan robado se la pasan a otro para que se la lleve. Esto sucedió en 2019. Nos encontrábamos almorzando en uno de los locales comerciales que en la dirección que se mira en el video que es Bartolomé Mitre con Florida estábamos en un segundo piso y observamos como una banda de personas liderada aparentemente por una mujer realizaba unos robos a las mochilas de las personas lo que en ese momento sacamos nuestros teléfonos celulares y logramos registrar aproximadamente estuvimos almorzando por ahí una hora y toda la hora estuvieron ellos realizando robos en la zona entre Bartolomé y Mitre y Florida que es donde señala el video. Primeramente estaba liderada por una mujer y bueno las otras personas que son las que la acompañan al robo. Realmente nosotros no vimos a ningún patrullero ninguna policía por ahí cuando se perpetró uno de los robos que se dio cuenta intentaron llamarlo pero no se vio ninguno de los patrulleros cerca ahí donde nosotros estábamos. Casi nadie se perpetró más que se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo y de lo que le robaron. Yo creo que la confianza y el descuido fue lo que más perpetró en este momento porque a pesar de que la banda es organizada y a pesar de que ellos sabían cómo hacer las cosas la confianza de los transeúntes fue lo que dio la oportunidad para que se perpetraban los robos. No es un ejemplo son miles de ejemplos y si te pones a mirar hasta aparece la misma gente o por lo menos actúan de la misma manera Ale Pueblas es increíble porque no debe haber una persona que no tiene un conocido que le pasó esto. Así es actúan como infiltrados prácticamente si lo podemos decir actúan que son transeúntes que van caminando por la calle pero no y lo que podés observar en la calle también las personas que fueron robadas o que pasaron un episodio similar llevan algo que fue predicado para la espalda en el pecho las mochilas en el pecho los que no fueron robados todavía pueden ser víctimas porque van como si nada con la mochila atrás mirá a esta señora vení mirá la voy a molestar mirá que donde lleva la mochila te muestro un segundito estamos en vivo estamos en vivo para América ¿llevás la mochila ahí por miedo que te roben? no está bien por piso bueno fíjate ves la mochila la mochila delante a la gente la arruinza hablar pero los que llevan la mochila maestro ¿no tenés miedo que te roben llevando la mochila así en la espalda? ¿o te han querido robar? no la verdad que no ¿y has visto videos de pungas que les roban que se les acercan? no quizás en el subte eso lo has visto en el subte sí que es más si viajas con el subte la mochila delante siempre en el pecho siempre en el pecho en la calle no por acá no no por acá no bien gracias maestro muy amable bueno fíjate yo le rolo este hombre dice por acá no en el subte sí obviamente la gente está acostumbrada que la mochila en algunos lugares donde pueden correr riesgo la ponen en el pecho lo que no saben es que donde estamos nosotros ahora son estos videos y obviamente también corres riesgo gracias Ale y la información urgente nos devuelve al lugar donde encontraron a dos ciudadanos chinos con 810 mil dólares anillos que le rodeaban todo el cuerpo para transportar semejante suma de dólares y siguen ahí los dólares Cristian Balbo Soledad Rolando y Observe llegó el momento de ubicar estos 810 mil dólares en dos cajas fíjense todavía quedaron varios fajos sobre la vereda estamos en Montañenses esquina Olazaba la sorpresa de los comerciantes los vecinos de la zona varias horas los dos testigos están todavía fíjate los dos testigos están observando también hace varias horas como hicieron todo este procedimiento la división delitos fiscales todo este dinero que están metiendo en estas dos cajas casi un millón de dólares en dos cajas va a ir primero una caja fuerte de esta división y mañana por la mitad es una bolsa de plata eso literalmente es una bolsa de dólares no así es una bolsa de casi un millón de dólares Rolando que estuvo durante varias horas aquí en la calle Montañese que tenían en su poder tres ciudadanos de nacionalidad china que los tenían literalmente pegados al cuerpo y a través de los procedimientos que están llevando adelante el personal de la policía federal de aduana de la agencia federal de la AFIP también en este sentido en lo que tiene que ver con control cambiario han detectado estas tres personas con esta suma millonaria lograron saber quiénes son los chinos todo será grande por lo que pudimos observar mira por lo que pudimos averiguar uno de los chinos tiene un quit inactivo como monotributista y el otro el otro tendría un bazar es lo que pudimos averiguar Rolando se ve que le va bien el bazar si juntó toda esa va a haber que determinar ahora hacia dónde iban y de dónde venían con tanto dinero es decir esto se inicia una investigación ahora por averiguación del lavado de activos es por ese motivo que quedaron demorados de los tres ciudadanos nacionalidad china fíjense cómo están cerrando si hay que ver si no iban a 500 mil por un lado 500 mil si no era producto de lo que habían vendido en negro o estaban yendo a pagar una importación si la pagan así en efectivo porque era contrabando es una nueva investigación que se inicia ahora a cargo del doctor Martínez de Giorgi juzgado federal que sé que interviene por el momento están demorados todavía no han declarado va a ser falta tengo entendido traductores para que puedan declarar no han declarado todavía están los dos testigos aquí y bueno en primera instancia lo que hicieron fue contabilizar todo el dinero llegaron a ese monto que ustedes recién mencionaban y se inicia ahora todo un protocolo de acción que tiene que ver justamente con ubicar este dinero en la caja fuerte de esta división de la policía federal y mañana hacer el depósito inmediato en esta cuenta judicial fíjense que acá el oficial escribiente está con la notebook han colocado una mesa fue el que estuvo la ardua tarea también de identificar cada uno imaginate los testigos para luego ya querida llego tarde a casa porque estoy contando plata estoy esperando que cuenten plata o peor 800 mil dólares capaz que perdieron el día de laburo no se los paga nadie porque ni siquiera está justificado porque no están en blanco pierden el jornal o lo que sea por estar ahí viendo todos estos miles de dólares ahí están los dos testigos que tal todo bien todo tranquilo pudieron ver los 810 mil dólares todo perfecto le dieron unos unos matos no, no tiene propina siquiera sentados ahí no, nada nada recién te digo que uno de los fajos voló voló cayó aquí sobre el pavimento enseguida lo recuperaron se había ubicado bajo el vehículo este uno de los fajos y lo pudieron recuperar enseguida para poder para poder meterlo dentro de la caja ya están terminando con este operativo inédito inédito en pleno corazón del barrio del Verano encontrarse con esta cifra millonaria se sabe algo más Martín a ver está buscando se sabe algo más Martín de esto están tratando de identificar a los a los individuos orientales lo que saben es que no tienen un DNI argentino o sea no son no tienen la nacionalidad argentina no tienen en principio la doble nacionalidad están tratando de determinar cuándo ingresaron al país para saber cuándo ingresaron al país primero tienen que tener algún tipo de identificación ahora a cualquiera de nosotros si tenemos mil dólares en negro te cae la FIP te da vuelta como una media esto indocumentado no saben cuando entraron al país y andan con 800 mil dólares la verdad que hay otro país una realidad paralela por eso va a ser fundamental que la justicia determine de dónde salió esa plata para determinar por supuesto si es por lavado de activos pero además para saber si esa plata efectivamente les correspondía a ellos y vuelvo a insistir con lo mismo si esa plata no les correspondía a ellos y detrás está la mafia china y no es una suposición si está detrás de la mafia china si esa plata es la mafia china yo no sé que les conviene si volvieron a China quedar presos absolutamente o del juego o del juego clandestino también puede pasar básicamente a mí me sorprende qué es lo que hacen tantas horas bueno es una buena pregunta es una buena pregunta están contando la plata no no la plata ya se terminó tiene que levantar un acta ya se sabe están haciendo el acta correspondiente están resguardando el dinero ese dinero va a ir seguramente a la caja de seguridad del juzgado tienen que haber tomado nota los números de serie porque si no no se explica yo hoy a la tarde cuando veíamos el procedimiento se los veía contar nada más y la verdad que cuando terminaban de contar lo metían en esos en esas bolsas de celófano y las terminaban sellando y no vimos que le hayan ni sacado fotografía ni anotado el número de serie entonces que estuvieron haciendo tanto tiempo con este tipo de delito del orden financiero y demás y no está probada una peligrosidad una posibilidad de entorpecer la causa de peligro de fuga quizás se puede lograr una prisión morigerada lo que puede llegar a ser una domiciliaria o algún tipo de tovillera y demás no sé si le conviene porque el señor que era el dueño de los 810 mil dólares sabe cómo se va a enojar y no le va a gustar que le haya bueno pero voy a decir si le conviene a la persona que está imputada claro no no a los dos detenidos van a querer decir déjenme acá adentro pero estrictamente si vos me decís van a quedar detenidos tres ciudadanos chinos son sí claro hay que decir que todos estos operativos se dieron en el marco de mucha preocupación del gobierno por lo que pasó arrancó la semana pasada y se profundizó estos últimos días con la suba al dólar blue y con el hecho de haber pasado la barrera simbólica de los mil pesos hoy el dólar cerró a mil diez pesos el dólar blue un poquito más barato los otros dólares que son los dólares financieros y el gobierno ya ayer el ministro de economía Sergio Massa empezó a decir bueno vamos a ir por los cuatro vivos que están haciendo negocio con esto yo no creo que se estuviera hablando de lo que estaban en la calle pero también van contra los arbolitos porque es una manera de tratar de disuadir a la gente que anda moviendo dólar blue porque está la posibilidad que si te agarran pierdas la plata Eduardo Vázquez es economista ¿tienen alguna eficacia estas medidas? a ver ¿bajó el dólar por lo menos hoy? se controló no subió respecto de lo que pasó ayer ayer cerró en mil diez pesos hoy volvió a cerrar en mil diez pesos estuvo estable arriba de los mil ¿y cuál es el negocio que dice Massa que están haciendo? bueno a ver en general acá hay algo muy característico de esta época que tiene que ver con la diferencia que hay entre el contado con liquidación y el dólar blue en general en la Argentina es más caro el contado con liquidación que es el dólar para fugar fugan las empresas es el que se mueve con gran volumen y el blue es el minorista es el de la calle está obviamente un poco más bajo ahora se revirtió y es más caro el blue que el contado con liquidación hoy cerró por debajo de los mil pesos de los mil pesos el contado y el blue en los mil diez ahí ya en primera medida tenés un negocio algunos dicen que compran dólar MEP venden el blue y ahí es una diferencia cuando haces muchas está todavía más barato hay un negocio financiero muy chiquito pero que en la escala cuando tenés mucha guita claro ahí se hace enorme en escala hacen gran diferencia hoy las cuevas lo que nosotros llamamos cuevas las financieras informales están haciendo una diferencia grande aprovechando de alguna manera entre comillas un pánico entre la población en las cuevas el dólar lo ponen por encima de lo que es informado de venta de compra el movimiento económico te cobran lo que quieren de alguna manera los medios públicos toman un promedio pero de acuerdo a la zona de acuerdo a la provincia de acuerdo a la cueva según la cara del cliente de acuerdo a la cara del cliente te cobran lo que quieren hay un negocio un negocio frenético en materia económica con todo lo que pasó pero también política porque se dio directamente la denuncia de Alberto Fernández sobre los dichos de Milley y de Marra también lo veníamos contando el impacto político que tenía en el gobierno en la escalada la semana pasada con los primeros allanamientos sobre los dichos sobre la empresa Balance después Milley en Mar del Plata diciendo cuanto más alto mejor si es más fácil dolarizar se mete Alberto Fernández de lleno en la campaña hay versiones cruzadas de si le avisó al ministro de economía que iba a hacer una denuncia penal eso está instalado pero que hizo el presidente denuncia penal sobre Javier Milley Ramiro Marra y Agustín Romo candidato a diputado bonaerense yo te digo que la denuncia del presidente porque sobre todo están diciendo saquen la plata de los bancos saquen los depósitos a plazo fijo si a ver que dijo Milley para decir yo siempre dije lo mismo ponía en archivo 2018, 2019, 2020 que lo explicamos ayer pero no es por campaña siempre su discurso fue el mismo eso fue lo que él quiso decir pequeña diferencia hoy sos candidato a presidente y hay un país muy delicado exactamente ahora que pasó políticamente no me quiero meter en lo económico Rolo pero políticamente la denuncia penal del presidente calzó justo para la libertad avanza a mí me dijeron bienvenido sea judicializar Milley es diputado tiene fueros sabe que no va a tener una consecuencia concreta hizo un show sobre esto dijo listo perfecto vengan los medios conferencia de prensa se paró y que hizo el manual del candidato se hizo el percibido ustedes me van a culpar además con argumentos que dijo ustedes me van a culpar a mí los cuatro años del presidente de la nación difícil que marcó Milley acá tenés lo que fue haciendo el presidente de la nación no me vengan a cargar a mí muy cómodo no estaba porque se sacó con los periodistas escuchenlo destruyó cinco signos monetarios y tuvo dos y penicillaciones sin guerra con lo cual todo esto no podría ser una novedad pregunta los que están hablando quieren ser parte de la conferencia bueno busca la forma de no interrumpir bueno digamos si querés digamos te debe estar queriendo escuchar a vos seguramente no vos sos un grosero que es otra cosa ahí está había colegas clima tenis sí había colegas de esos cinco que estaban al aire por eso en la conferencia expliquemos cómo es porque no todo el mundo entiende por ahí vos empezó la conferencia vos como móvil estás al aire pero todavía no te dieron aire del piso y en el momento que te dan al aire vos decís sí está hablando Javier Milay lo escuchamos corresponde hacer eso la introducción totalmente pero ya es una marca registrada digamos tres cuatro enemigos que marca Milay uno va a ser la prensa y lo viene sosteniendo y evidentemente le rinde ahora la consecuencia para adelante que ahí me parece más allá de lo del presidente es bueno a partir de ahora de acá al 22 cómo te vas a comportar vos como candidato a presidente por el comunicado de los bancos por lo que dijo Bullrich yo te diría que más le dolió me parece que más le dolió a Milay lo que dicen los bancos por eso porque él que es el que se jacta de ser el defensor del capitalismo son los bancos que le están diciendo no seas irresponsable no llames a sacar los impuestos bueno y él fue muy fuerte contra los bancos porque dijo qué bancos los que están jugando con las Lelix cuando yo sea presidente van a ser bancos en serio por eso te lo partí hay una cuestión que fue muy delicada y que a Milay le pegó muy fuerte que fue a ver qué estás diciendo lo otro es el capítulo judicial donde sabe que no hay el capítulo judicial me parece que es más para la tribuna digamos que otra cosa pero lo de los bancos me parece que es complicado te resalto respecto de la denuncia de Alberto Fernández contra Milay o contra Marra y Romo lo que digo es en el caso de estas personas hoy son figuras públicas y están utilizando medios públicos cuando estás de los dos lados del mostrador es un problema cuando tenés una financiera o estás dentro del negocio financiero en el caso de Marra y luego ah claro Marra tiene claro es decir vos sos candidato tenés una posición pública y al mismo tiempo generás versiones o generás posiciones públicas y al mismo tiempo estás del otro lado del mostrador participando en negocios privados el socio de Marra salió a decir que ellos calculaban que el dólar cuando dolarizaron iba a estar a 1400 y también insistió en que había que sacar el pantalón y ese es el socio de Marra en Bull Market por lo pronto es no ético digo si raya lo conflictivo con la ley es otro tema lo dirime la justicia pero por lo pronto no es ético hacer planteos públicos a través de medios públicos cuando bueno la responsabilidad es distinta tenés una responsabilidad pública una cosa es lo que vos puedas decir aquí otra cosa es que sos candidato pero esto es la ética vos sabés que cuando la ética es una palabra muy grande cuando estás en una campaña electoral viendo la recta final acá lo que lo que decíamos ayer acá es clarito mi ley apuesta que la devaluación le estalle a este gobierno para que no le estalle a él después están golpeando el sistema financiero para de alguna manera para hacer la gran cabalo contra el FONSIN decir bueno que la devaluación y la llamarada inflacionaria que produce una devaluación en el sistema argentino le estalle al gobierno y no a él Eduardo y si es por ejemplo si tenemos que hablarle ahora a la persona que está del otro lado y que dice falta un montón para las vacaciones porque en este país una semana es un montón ¿cómo lo aconsejas? ¿cómo lo asesoras? estamos hablando obviamente de llegar a fin de mes a ver primero decir no hay riesgo en el sistema bancario eso es importante primero fundamental es importante porque de varios bancos que hablé hoy dijeron que está todo el mundo yendo a los bancos entonces es importante aclararlo la gente está preocupada cuando uno de los tres principales candidatos a presidente en octubre tenés obviamente generando versiones sobre los bancos la gente se preocupa la gente consulta entonces no hay riesgo bancario los bancos están super líquidos están abarrotados de pesos es decir no hay ningún problema con los depósitos con la devolución de los depósitos ni con los ahorros si uno tiene una cuenta en dólares y ahorros en dólares si uno tiene esa suerte desde el 2001 2002 desde aquella crisis corralito corralón los bancos están absolutamente reglamentados y de hecho el banco central comunicó que había mandado más dólares para los que fueran a sacar sus depósitos para que todos lo que quieran retirar tengan disponible el dinero a ver si se calma la cosa absolutamente los bancos hoy están absolutamente sólidos en cuanto a la capacidad de devolver depósitos hay que decirlo con total claridad por supuesto el peso está teniendo la devaluación que tiene se evaluó un 20% en las últimas jornadas es mucho de vuelta hay una incertidumbre preelectoral clara acá la clave es porque si en otros momentos el gobierno pudo pisar o hacer retroceder el dólar bajando el dólar y el contado con liqui porque ahora no está pudiendo hacerlo de la misma manera y le quedan pocas jornadas a la selección deben estar agradeciendo los feriados definitivamente pero hoy tenés candidatos dos tercios dos de los tres candidatos tenés planteando una devaluación posterior a la elección tanto Milley como Bullrich están planteando en sus programas económicos la posibilidad cierta de evaluar el peso después de la elección entonces digo hay un condimento mayor la cuestión no es solo la devaluación sino lo que dice Milley bueno hay que abrir el cepo de inmediato con lo cual para abrir el cepo de inmediato tenés que llevar el dólar al valor que tiene al valor que sea el mercado tal vez no sea mil pero sería que eso sería una devaluación casi del 200 del 200% hoy viniendo a verlos a ustedes escuchaba la declaración la conferencia de prensa de Minay lo planteaba claramente la unificación del tipo de cambio salir del cepo implica un tipo de cambio libre que es el actual de alrededor de mil pesos 200% de devaluación el fondo pidió el 100 esto sería el doble el 20% provocó un 12% de inflación en un mes a cuánto llevaría la inflación una devaluación del 200% la está llevando una hiper definitivamente en el primer año del gobierno del próximo gobierno por eso Milay quiere que le estalle este gobierno exactamente por eso genera digo esto es una apreciación por eso genera determinadas posiciones sobre el dólar y sobre los precios en el último tramo del gobierno actual gracias por venir gracias por venir la información es urgente y esto sucede en caballito atención todo oscuro gente evacuada porque hay peligro y Guillermo Murphy tiene los detalles que está pasando Juan B. Justo y Trelle rolando muchísima tensión porque aquí en la calle Beláustegui a cada vuelta 50 metros hay un depósito de materiales eléctricos que tomó fuego y una estación de servicio lindera entonces hay mucho trabajo de los bomberos vecinos evacuados hay otros auto evacuados que tuvieron que abandonar su vivienda vos fijate el humo que hay aquí sobre la avenida Juan B. Justo reiteramos Juan B. Justo y Trelle siguen trabajando seis dotaciones de bomberos de la ciudad aquí trabajando incansablemente sobre la calle Beláustegui para tratar el humo ¿de dónde viene todo ese humo? el humo viene precisamente del depósito Rolando que fíjate sale como de la estación de servicio bocanadas de humo que van saliendo porque ese depósito en la parte de atrás da a la estación de servicio que tuvo que salir totalmente evacuada con el suministro eléctrico que se ha cortado en este en el porque las estaciones de servicio tienen tanques subterráneos es un peligro claro y obviamente por eso hay seis dotaciones de bomberos que están trabajando aquí para tratar de controlar este incendio que nos decían que siguen trabajando en el además al lado de este depósito de materiales eléctricos hay un depósito de telas también entonces tienen que estar con mucho cuidado trabajando para que no se llegue también a ese lugar para que las llamas obviamente no alcancen el otro depósito rolando así que es muchísima la atención que hay aquí y el humo es realmente impresionante por eso te quería preguntar guille estás con un barbijo es irritante le dieron alguna también algún consejo a los vecinos del barrio no mira los vecinos del barrio solo han sido evacuados todos ahí lo de esta manzana hay edificios también al lado de la estación de servicio totalmente evacuados hay algunas casas que se ven con la luz prendida de personas ahí enfrente digo obviamente esto es riesgoso pero este humo se debe haber disipado la vereda de enfrente pero obviamente en toda la manzana vos fijate que toda esta manzana de Juan Bejusto Trelles Beláutegui está todo cortado la luz y los bomberos que siguen trabajando y se siente vos me decías que se siente Sole es una picazón intensa en la garganta eso es lo que estamos sintiendo está muy irritante ahora obviamente producto sí producto de los materiales que se han prendido fuego aquí en este lugar que están los bomberos siguen trabajando pero hay dotaciones sobre Beláutegui sobre Trelles sobre Juan Bejusto todos trabajando para tratar que esto no pase a mayores y tremenda complicación en el tránsito en la vuelta a casa en un lugar tan transitado como este Guille gracias por la información volvemos en un ratito con vos si sufrís de aftas llagas o heridas por brackets probá Oralzone Max anestésico y antibiótico local que alivia las lesiones de tu boca y no mancha Oralzone Max mira sufrís de aftas llagas o heridas por brackets Oralzone Max una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha Oralzone Max tu boca lo pide a gritos y tras la pausa en América Noticias nos metemos dentro de un tema muy duro el quinto día de guerra en Israel las imágenes más dolorosas las confirmaciones más dolorosas en medio de un montón de rumores de noticias falsas te lo contamos tras la pausa en Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos el show que atrapa a los argentinos sube su exigencia bailando en Italia no lo ve nadie olvidate los jurados no nos llegan ni a los talones nadie tiene la pizca del argento esto no existe en ninguna parte del mundo una correntina de verdad cantando con los más grosos del chamamé del argentino con los saloncitos son las nuevas generaciones que yo le voy a ir mostrando a ti a salve no es tan solteras chicos se me ha bajado mucha gente ¿entendés? ahora estoy nerviosa es muy sanatera es el tirri de las bailarinas Janina Latorre estoy re cagada que baila Lola Diego hoy te agarro el bailando 2023 te espera en América siempre vivo siempre con vos desde las 20.30 conectate al streaming del bailando 2023 con Chris Vanavie lunes a viernes desde las 20.30 cae la cerveza y con ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor suavidad y sabor unidas para unir nueva Stella Blanche ¿sentís el intestino sensible? cuando te pasa esto si no lo aliviás tu panza se puede inflamar toma QG5 un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal evacopa sí o evacopa no esa es la cuestión sí porque es más fácil de poner de lo que pensaba sí porque es segura e higiénica sí porque la puedo usar 12 horas seguidas sí porque este mes la conseguís con un 50% de descuento este mes evacopa sí 50% off los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago GenopraZol disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente GenopraZol para la acidez GenopraZol para la acidez para enfrentar el ajuste del gobierno el avance de la derecha y el FMI en las calles el congreso y en todo el país Castillo Schlotauer Pitrola y Lancete Diputados frente de izquierda listo 136 Sufrís de aftas llagas o heridas por brackets Oralzone Max una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha Oralzone Max tu boca lo pide a gritos Soy Sophie Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal como vos y como vos sentí picazón ardor le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan Lomecan ve un día óvulo te lo pones antes de dormir y listo actúa de la noche a la mañana aliviando el ardor la picazón y cambios en el flujo ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día para las chicas que van de frente Me encanta disfrutar de la comida y me encanta hepatalgina porque me hace sentir bien 30 a 40 gotas de hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien Lo tenés que probar Con hepatalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos Información importante sobre la caspa Muchos piensan que mientras la caspa no se note está bajo control Si la caspa va y viene es síntoma de que el hongo sigue ahí Alivia la irritación picazón y descamación con Triatop El shampoo formulado con Keto Conazol un activo capaz de atacar el hongo de la caspa Abrí los ojos No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza Triatop El especialista en caspa Y para los que sufren de alergia no hay un buen pronóstico Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona Cuando la alergia avanza necesitas la rápida acción de Alarnix Su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia Para la alergia nada más rápido que Alarnix Que tu empresa Que tu empresa tenga lo último en conectividad sirve entre otras cosas para tener llamadas videoconferencias hasta para realizar trabajos colaborativos en tus reuniones virtuales y también para que tu socio que se enamoró de una extranjera y se fue a vivir afuera pueda seguir trabajando con vos como todos los días Brindamos soluciones en conectividad y colaboración para tu negocio pensadas para quienes las usan Tecnología que se vive Telecom Señoras y señores Tenemos alguien que no tenía por qué agarrar Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia agarró el fierro caliente igual Tenemos litio gas y petróleo Tenemos campo Tenemos ríos y mucha gente que la rema Tenemos deportistas que nos necesitan Y tenemos alguien que no los va a tachar Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir Tenemos con quién Tenemos con qué Unión por la Patria Guado de Pedro Juliana de Itulio Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 134 Las articulaciones son los engranajes que nos mueven pero sufren el desgaste se vuelven rígidas y generan molestias Llegó Infiltrex Polvo único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones con ácido hialurónico y vitaminas esenciales ayuda a robustecer las articulaciones evitando el roce de los huesos Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte Nuevo Infiltrex Polvo Abrí los ojos Estoy volando Mamá, papá se está inolviendo toda la cocina se pinché un caño ¡Algármelo! Que ningún daño roto arruine tus momentos Poxilina es la solución más práctica para las pinchaduras de caños Se corta, se amasa, se aplica Es poxilina También rellena, restaura y reconstruye Los argentinos tenemos todo Todo para ser un país ordenado Es ahora y es para siempre Maximiliano Abad Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 504 Proba el nuevo Flan Danet hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza 3, 2, 1 Y te transporta a otra dimensión Disfrutalo todos los días Estás para algo dulce Estás para un Danet ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones hacen crack y te molestan? ¿Y causan incomodidad? X-Ray Con colágeno hidroelizado vitamina C complejo B zinc y coenzima Q10 Ayuda a proteger y fortalecer las articulaciones para que te sigas moviendo X-Ray Libertad de movimiento Soy Ludmila Estoy cursando el último año de secundario En mi casa no había computadora En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que y que les voy a sacar adelante porque eso es lo que quiero Unión por la Patria Florencia Saintut Pedro Borghini Candidatos a Senadores Provinciales Provincia de Buenos Aires Octava Sección Electoral Lista 134 Curflex tiene colágeno UC2 El único que ofrece una mayor absorción para el bienestar articular Más alivio Más resistencia Y más flexibilidad articular Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágeno para tus articulaciones Estarán listas tus piernas para la experiencia Canabidiol Nueva crema CBP con Canabidiol por menos sensación de hinchazón y pesadez por más piernas relajadas Super Efecto Frío Mejor piel Incluso en zonas con varices y arañitas Nueva crema CBP con Canabidiol La sensación definitiva Disfruta de este ahorro para el regalo de mamá En los locales adheridos de Unicenter Palmas del Pilar Plaza Oeste Portal Palermo Portal Lomas y Factory Parque Brown con Galicia este jueves 12 de octubre podés disfrutar de un 20% de ahorro con tus tarjetas Galicia o un 25% de ahorro con tus tarjetas Galicia Eminent y hasta 6 cuotas sin interés Sin tope de reintegro Tus shoppings favoritos te esperan Los beneficios también Costo financiero total efectivo anual 0% Conectar con la actividad física y el entrenamiento activa lo mejor de vos Nuevo 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales magnesio L-erginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular más resistencia más resistencia más energía y más rendimiento para tus músculos 102 Sport BCAA tu entrenamiento al máximo Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate Así es Mañanita fácil de tomar desde el primer mate Muchas cosas para hacer en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo la carrera Ciudad Verde esto será este domingo 15 de octubre a las 9 horas en Plaza de Mayo en Avenida de Mayo y Perú es una carrera donde hay un equipo negro y un equipo verde esos equipos se separan y así crean una imagen de conciencia ambiental para seguir inspirando a una ciudadanía más sustentable pero si no pueden ir a conocer la cisterna si no saben qué es la cisterna bueno una investigación arqueológica reveló este sitio que ahora la ciudad ofrece para que sea visitado sábados y domingos de 14 y 18 horas Moreno 550 es la vieja cisterna de la ciudad de Buenos Aires de los tiempos de la colonia donde se juntaba agua de lluvia para que después sirviera en la ciudad y también pueden ir al viejo y querido planetario el planetario como siempre tiene sus exposiciones el planetario Galileo Galilei de 14 y 18 horas sábados y domingo de octubre invita con múltiples propuestas sobre contenidos astronómicos y actividades espaciales bueno y atención porque la campaña hoy se llenó de carteles hubo muchas expresiones en zonas sensibles una tiene que ver con la educación otra tiene que ver con la salud ¿qué pasó? a ver hay dos tipos de campaña que se dieron a conocer en las últimas horas que vienen de propuestas de campaña concretas que se estaban dando por eso digo educación y salud se habló mucho en esta campaña la primera a mí la que más me impactó ahora la vamos a ver en las imágenes la que más me impactó fue la de los órganos la de la venta de órganos fíjate lo que se ponía en una suerte de mercado libre dice mercado liberado si acá alrededor del canal está lleno de estas está lleno bueno ¿no notás que a los políticos en campaña les gusta pegar acá porque saben que estamos todos acá? y porque lo vamos a ver a ver si te pegás te aseguras que es muy barato hacer una campaña en los medios le aseguras que los periodistas los ven por gorrito y firroy exactamente bueno esta de de venta de órganos obviamente contra Miley va si a ver fíjate hot sale para comprar un corazón para comprar un ojo tiene cierto humor miopía free para los ojos ahí está 25 usando vouchers de salud tu papá ya tiene suficientes herramientas regalale algo que le sirva dice cuando se pone en venta el corazón que en un momento hasta se planteó en el debate viste que en un momento donde Burrich quizás lo acorrala Miley le obliga a hablar de la venta de órganos y ahí se arma una ensalada hay muchos donantes pero hay mucha gente que espera pero poco órgano hay algo que no cierra y le salió a contestar y le dijo no las cifras que usted está calculando el señor están equivocadas el órgano se le saca al muerto perdón que lo plantea así pero es lo que le dijo el Incucay vos tenés mucha gente en una base de datos porque somos donantes no tiene nada que ver con que no y aparte generó no todo muerto se convierte en un donante tiene que haber compatibilidad generó mucha desinformación y generó mucho miedo sobre un tema del que cuesta años y años avanzar entonces piensen que hasta hace muy pocos años se creía que si un familiar tuyo se enfermaba lo iban a matar para obtener un órgano y no había donantes fue una construcción de décadas viste y no está bueno y el otro fue por el tema de la educación este famoso sistema de vouchers que insisto ahora lo sacan de la campaña pero cuando vos accedes a la campaña por escrita que presentaron ante la justicia electoral sistema de vouchers educativos este es creativo que son los vouchers educativos es la idea de que termina porque tampoco lo aclara mucho queda más en el terreno de la consigna pero puede terminar como terminó en Chile en una educación semi arancelada de hecho en Chile donde existían estos vouchers educativos buena parte de las protestas que terminan en la reforma de la constitución era justamente contra los vouchers educativos que hacía que las universidades fueran carísimas y muy poca gente pudiera ir a las universidades inclusive hasta Juntos por el Cambio cuando le plantearon te invito a que le des el voucher al estudiante de Pulma Marca que tiene una escuela pensemos la cuestión federal bueno ese cartel que se congó en el colegio perdón Nacional Buenos Aires marca esto escuela fíjate se vende edificio en bloc últimos días gratis desalojo inmediato y abajo le pusieron mi ley propiedades mi ley propiedades con el logo de la libertad porque tampoco también hay que ver qué va a pasar con las universidades había otro que se vio por ahí que decía creo que era sarcástico decía pagate tu universidad parásito bueno ahí tuve una duda porque ese se colgó en una universidad del conurbano baranense y yo desconfié tanto que dije esto tiene que ser hecho casi como a propósito para enterar algo claro decía parásito pagate tu universidad recordemos que te cierro con esto el rector de la universidad de San Juan dijo sí sí hay un precio que calculamos 3 millones de pesos por año por alumno por alumno bueno y vamos a hacer una pausa en América Noticias y a la vuelta vamos a hablar de un tema que también estamos contando mucho llamativamente en este último tiempo otra fuga de presos en una comisaría esta vez fueron 4 te lo contamos tras la pausa esta noche no te pierdas el bailando 2023 en Showmatch solo en América yo recomiendo Suerox oh que día Suerox me ayuda te ayuda a recuperar el agua perdida y es sin azúcar sí sin azúcar y cero calorías yo también la puedo probar obvio porque hidrata y tiene 8 iones y nos va a gustar Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día vos ya la probaste Suerox hidratación que va con vos Tito bueno me entero que Andes Origen está teniendo un gestito de ahora hasta diciembre si te compras una fresquita o una rubia la segunda te sale la mitad o sea un 50% de descuento en la segunda opa que buena idea me ven un gest Tito Dermagloss Facial Ultra ultra hidratación ultra firmeza ultra volumen ultra estructura tu vida tiene momentos tu piel también dale lo que necesita con Dermagloss Ultra una línea para cada etapa de tu vida conectate con personal prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa recarga mil pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar whatsapp gratis llamadas ilimitadas y noches libres ah y el crédito que recargaste es tuyo conseguí tu chip personal prepago personal conexión total me encanta disfrutar de la comida y me encanta patalgina porque me hace sentir bien 30 a 40 gotas de patalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien lo tenés que probar con hepatalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos la primera arruga puede llegar a los 20 o a los 30 o a los 40 pero se puede reducir con cicatricure antiarrugas su fórmula regeneradora penetra en las capas más profundas de la epidermis rellena arrugas y desvanece marcas de expresión cicatricure crema antiarrugas de cicatricure soluciones más profundas y este mes encontralo en tu farmacia con la segunda unidad al 50% me comprometí a terminar con el caos de esta argentina arrasada y una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada este penal modelo será el destino final para narcos corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas es ahora y es para siempre patricia búlrich luis patrie candidatos a presidente y vicepresidente de la nación juntos por el cambio lista 132 con flow volve a disfrutar de una noche inolvidable a puro rock todo el show de ciro y los persas desde el estadio vélez una celebración entre pasado y presente con todos sus hits reviví ciro y los persas solo en flow un médico una farmacéutica muchas preguntas ninguna duda hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas cdp flevo siento que tengo pesas en las piernas y me duele en 4 semanas disminuye la pesadez y en 8 semanas un 63% del dolor pero que tiene esto diosmina esperidina el activo más recomendado por ellos y en este caso puedes ir directamente con ella porque es de venta libre solo este mes aproveché el pack de 8 semanas de cdp flevo a un precio increíble en menos de medio milímetro están las manchas de tu piel manchas de sol edad embarazo imaginate si pudieras hacer esto llegó cicatricure porcelana peeling facial no es solo un tratamiento antimanchas es un peeling químico el 95% de las mujeres vio como se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas cicatricure porcelana peeling facial soluciones más profundas los argentinos tenemos todo todo para ser un país ordenado es ahora y es para siempre cristian ritondo candidato a diputado nacional por la provincia de buenos aires puntos por el cambio lista 504 mamá mamás para todas ellas fíjate en frabea si cuando te duele la garganta tragar se hace eterno probaste tu colbuk son unos caramelos de sabor a miel con limón o menta alivian rápidamente el dolor anestesiando la garganta y atacando las bacterias que producen la inflamación su fórmula tiene benzocaína y tirotricina nuevos tu colbuk y garganta aliviada te imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel ser un cicatricure gold lift gotas concentradas de ciencia y tecnología una exclusiva fórmula con peptidos con oro calcio y silicio en dos semanas reduce arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato los resultados más emocionantes hasta ahora en dermocosmética cicatricure gold lift mientras todos se llenan la boca hablando de inteligencia artificial nosotros queremos hablar de una inteligencia más nuestra la inteligencia argentina la inteligencia argentina se anticipa a la próxima jugada ole hay que tener mucha inteligencia argentina para hackear berrinches que crack fabricaste una sanguchera y te fuiste a la playa está perfecto esta es la inteligencia argentina de la que quiere hablar Fargo la que siempre aplicamos en la mesa Fargo el pan de nuestras mesas LAMEN AMÉRICA esta noche a las 20 el hecho de hacer estas obras de ingeniería que en este caso se hizo con un fuertísimo aporte de la nación porque el municipio como en muchos de los casos ganó la posibilidad de presentar los concursos de proyecto para esto hoy lo que vinimos a hacer es ya darle el bueno, comenzó hace unos minutos pasó la prueba y comenzó pasan ambulancias de alta complejidad que es lo que nos interesa pasan las vances escolares pasan obviamente los patrulleros altos nuestros las camionetas de patrulla altas nuestras con la baliza correspondiente la obra hidráulica está comprobado de que funciona es parte de la circulación para la supresión de barreras arquitectónicas para personas que tienen discapacidades motrices para personas que tienen edad para personas que están con andador para mamás que están con o abuelos que están con sus chiquitos en los cochecitos la obra es es magnífica parece sencilla pero en realidad bueno cuando vos hacés una de estas obras donde intervienen muchas jurisdicciones como el caso de que interviene trenes argentinos la comisión de transporte de la nación etcétera etcétera más el tema de la remoción de todos los servicios que no están en planos eso es lo que a nosotros nos da la oportunidad de bueno es decir ya estamos en 14 túneles hemos cubierto las dos zonas de San Isidro que tenían que ver de la Panamericana para allá y la Panamericana para acá se abre en la cabeza de cualquier gobernante el hecho de que se puede hacer y esto para tuvo que ver mucho que ver con la manera en que miré la gestión que fue siempre abrirse la cabeza y buscar nuevas maneras jamás organizó el ataque relámpago que nunca imaginó Israel invadieron ciudades mataron cientos de inocentes y hasta cruzaron rehenes a Gaza por una barrera que se creía infranqueable un equipo de América Noticias estuvo en la frontera caliente que el grupo terrorista palestino comparte con Israel y donde cada día que pasa se preparan para lo peor corrían rumores de que había terroristas dentro del kibbutz oímos disparos y estuvimos atrincherados durante 21 horas hasta que el ejército nos rescató los kibbutzim son comunidades agrícolas que en estos días se convirtieron en blanco de los ataques de jamás físicamente uno se paraliza uno deja de vivir uno no puede moverse es algo muy muy pesado muy difícil de explicar inclusive Frida Golan es mexicana y vive en el kibbutz Far Assa no hay noticias de ella desde el sábado yo no escogí vivir en el miedo yo escogí vivir aquí el miedo es algo que llegó sin que yo lo mande pedir en el kibbutz de los horrores como ahora llaman a Far Assa denunciaron la matanza colectiva de bebés en otros dos kibbutz vivían también los argentinos Silvia Mirensky y Avi Korin asesinados el sábado por las milicias de jamas hay misiles que llegan sin aviso y hay misiles que llegan con esa sirena que también es espantosa esto es Sderot la ciudad más grande cercana a la frontera la vida es peligrosa aquí pero el estado de Israel subsidia a sus pobladores para alentar la erradicación suena una alarma que en esta suena una voz femenina que nos dice dos palabras que es como un código que sabemos que es la alarma y tenemos 15 segundos y nos tenemos que estar en un refugio en este lugar hay un mundo subterráneo túneles defensivos y túneles de ataque lo último riesgoso fueron los túneles cuando te tiran un misil bueno tenés una alerta roja tenés una sirena tenés algo acá no tenés nada sellados con pilotes y techos reforzados así son aquí los jardines de infantes los chicos van al colegio y tratamos de tener una vida tranquila medio oriente vuelve a arder y a desangrarse una región que cuando no está en guerra la está incubando el ejército israelí mostró ayer llevó a la prensa internacional a mostrar ese mismo kibbutz donde américa noticias había estado en el año 2018 hace 5 años ese kibbutz far asa es hoy por hoy el ejemplo del horror de lo que pasó el fin de semana porque es el lugar donde encontraron los bebés decapitados donde no sobrevivió casi nadie es impactante pensar que esa gente que nosotros entrevistamos hace 5 años algunos están muertos y otros desaparecidos y lamentablemente vamos a hablar Martín Gandalaf de otra fuga de presos en una comisaría ya hay que decir que es la tercera cuarta que contamos en el mes si ya empieza a ser demasiado estamos hablando de en este caso una comisaría en la ciudad de Buenos Aires comisaría 3B la zona de constitución fueron 9 presos que intentaron escaparse en el horario de la comida esto fue anoche redujeron al policía al guardia cárceles en realidad no guardia cárceles al efectivo policía porque estamos hablando de la comisaría que trataba de pasarles la comida lo redujeron 5 fueron recapturados dentro de la misma comisaría y 4 se escaparon el tema es que dentro de los 4 que se escaparon que están tratando de recapturarlos hay por ejemplo uno que estaba condenado por robo si hay algo que no puede haber en una comisaría es un preso que esté condenado bueno pero hay un conflicto entre la ciudad de Buenos Aires y la nación porque la nación le decía no tienen como reticencia para recibir presos la interventora Garigós de Rebori no se pueden derivar exactamente finalmente terminan yendo pero hay como reticencia un cuello de botella tardan claro bueno a ver Gonzalo Sorbo desde nuestro móvil estás recorriendo la zona te escuchamos si Soledad Rolando estamos en la comisaría en cuestión como bien decía Martín comisaría vecinal 3B donde de los 9 detenidos que se quisieron fugar en el día de ayer 4 pudieron lograrlo y otros 5 fueron reducidos dentro de la comisaría ahora ¿qué fue lo que sucedió? cuando estaban repartiendo la comida a la hora de la cena estos delincuentes agarraron al celador que tenía las bandejas para darle la comida y lo redujeron claro 4 se escaparon y otros 5 no pero Soledad yo te voy a mostrar lo que es pero ¿por dónde escaparon? ¿por la puerta? estamos abajo de la autopista 25 de mayo claro eso te quería mostrar porque es Catamarca 1300 y la salida que tenés de la comisaría es esta por abajo de la autopista 25 de mayo pero tenés dos estacionamientos por sus costados por la derecha y por la izquierda donde hay una reja por atrás no se pueden escapar y por el otro lado ven y Claudio acompáñame porque por el otro lado también hay otro estacionamiento y el recorrido que tuvieron que hacer fue este la entrada de esta comisaría como bien decía Martín uno estaba condenado y seguía mirá acá está el estacionamiento que también da ¿viste que abajo de las autopistas hay canchitas de fútbol y demás? bueno este es el estacionamiento que da a ese sector se pueden haber escapado por ese lado o por el otro pero te repito tenían que haber pasado nuevamente por la entrada de la comisaría uno estaba condenado los otros tres no ¿qué pasa con estos cuatro delincuentes? todavía siguen fugados alguna cámara de la ciudad tiene que haber que los registros salí con una custodia personal eso 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 es lo que te quería decir Rolo porque quería mirar por donde escaparon que era por esta parte pero acá tenés una una cámara en la entrada a la 25 de mayo yo voy a cruzar guarda Claudio gracias mirá acá hay una cámara que esta parece privada Rolo pero de todas maneras es en la entrada a la autopista 25 de mayo que te da un indicio de si se escaparon y los levantaron con un vehículo o con un auto se pueden haber ido por acá pero esta cámara lo tuvo que haber tomado ahora en la otra esquina tenés otra cámara similar no así de la ciudad ahora es increíble que en plena ciudad de Buenos Aires ya van dos fugas en cuanto a menos de un mes se te escapen los presos así y en la ciudad de Buenos Aires y en su mala del conurbano bonaerense ya estás hablando de que son demasiados presos que se escapan fin de época aprovechan viste si y la mayoría de comisarías que es como nosotros dijimos donde tienen la oportunidad de escaparse vos decías Rolo es la última oportunidad porque si los pasan a un penal ya es más difícil el tema es que a este por ejemplo de apellido Quinteros evidentemente nunca iba a pasar a un penal está condenado a dos años por robo tiene otra condena anterior y estaba en una comisaría eso es gravísimo y para que se quede en la comisaría y para los ciudadanos más delincuentes en las calles exactamente sumamente peligroso así nos vamos chau hasta mañana 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 Gracias por ver el video.